Eduardo, ¿cómo ves tu próxima pelea? Es una pelea complicada, difícil, pero vamos a echarle ganas para salir con la mano en alto. ¿Tú te sigues mucha porra? ¿Va a ir mucha porra en esta? Pues sí, va a ir algo de porra que siempre nos ha apoyado y siempre anda en nuestras peleas. Me has dicho que ya peleaste con tu rival. ¿Cómo te fue? Bien, ganamos en el séptimo round y pues fue una pelea dura también, o sea, sí me llevé lo mío también. ¿Cuál es tu récord? Son 15 peleas ganadas, 3 derrotas y 2 empates. ¿Qué le puedes prometer a la gente que te vaya a ver? Pues un buen espectáculo, una buena pelea y que no se la pierdan. ¿Quieres agregar algo? Muchas gracias por la entrevista y espero y no se pierdan esta pelea del 31 de mayo. Gracias.